... ... ... ... ... ... No sé si va a tener pura loma, no sé si va a tener pura loma. 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 Gracias. 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 Es el que está corriendo delante de él no es nada bueno, ¿sabe? Es más bien también malo, o sea, es lento, pero... Bueno, ya ha mantenido la supuesta. No es una que esté, dos vueltas. Dos vueltas no le pueden pillar ya. A ver a ver que se vaya mal. Se ha buscado el coche. ¿Se le quedaba una vuelta? Esta y otra, ¿vale? Bueno, puede, no tira, no es eso. Bueno, la podemos ir a una vez que hay un poco. Bueno, ya está. El segundo lugar se va a poner, ¡suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Que están grabados de comerlos con las ganas! ¡Vengan a poner calma, novena! —¡Vengan a ponernos todos, chicos! ¡Vengan a vengan! ¡Vengan a vengan! ¿Cuál va a ser la de la página web, Jesús, macho? ¿Cuál va a ser la de la página web, Jesús, macho? ¿A qué cámara hay que mirar? ¿Cuál es la que sale en la página web? Mira todo, ¿se hace una lista global? ¿Una rueda de prensa? ¿Espartaco? 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 No, no, tío. Sobre todo la segunda, para parar la carrera. ¡Adiós, quería! ¡Qué sorprendente esto! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya!